Buena, muy buena Para los chiquitos Piso 1, gente, no está mal, ¿no? Bueno, pues ya estaría a buen piso Te estoy señalando con el dedo ¿No te da vergüenza? Tú, a ti Cabeza de Guppy Joder, mucho cuidado, tío ¿Cómo va la run? Hombre, acabamos de empezar y vamos así O sea que tú me dirás Cuatro ítems Vale, tiendecita Veamos Con el putísimo reloj Necesito esto Ok, increíble comienzo de run, chavales Increíble comienzo de run Me cago en la puta Necesito una llave, eso sí Necesito una llave extra Aquí está Ah, es que ir más lento es un putadón, tío No sé si me conviene De normal, tío, tengo la mala suerte de que siempre me sale Este reloj Cuando ya he perdido las colis, ¿sabes? Es que claro, 068 no No lo veo muy rentable, la verdad Cuidado Voy a dejarlo ahí A ver si conseguimos algún ítem que nos dé velocidad Un abadón, tío Molaría mucho ahora Tío, vaya voz de mierda Nunca mejor dicho Que me ha tocado aquí, cabrón Tiene más vida Vale Muy bien Uy, qué bueno esto, en verdad Vamos a ver Eh, basura No queremos esto Voy a abrir esto para que luego ya no me falte Ah, 0 llaves, tío Vale Hostia puta, qué bueno Vale, espérate que quiero ver bien He calculado mal No sé si lo habéis visto Casi la lío muchísimo Bueno, no tanto porque ¡Guau! Una llave, tío Qué rabia, cabrón Epiro No me puedo llevar eso, tío Es una putada Small rock es muy buen ítem Pero La velocidad Jodida Tío, lo de las llaves ¿Qué es, cabrón? Es que parece que tenga la cola de guppi En cada partida, tío Por planetario lo hice Bueno, pero planetario es un ítem extra De hecho No es como que planetario sea de normal Algo con muy buenos ítems Es como que Oh, qué bueno Joder, tío Y sin Nunca, tío Nunca saldrá No es malo O sea, no son malos los ítems de planetario Pero no son la El game changing Que pudiese parecer Vaya Puede ser cualquier cosa Tomito de Jesús Cero llaves ha habido en este piso Cero, tío ¿Qué hace el dedo? El dedo señala y juzga a los demás Dice Tú eres el culpable ¡Hombre, una llave! Nada de locos El dedo no es tier cero, tú El dedo es bueno El dedo que es tier uno O dos Hijo de puta, ¿no? Vale, ya está con eso Si alguna vez empieza este patrón Ya me da un poco de igual ¡Uh! Casi fallo, ¿eh? ¡Wow! Todo para esto, tío Increíble Le voy a tirar Redroll Es un saquito Me pueden salir cartas En los saquitos Así que está bien ¡Dios! ¡Qué cojones! Chaos Carrileando Para variar Es peligroso realmente Esto con Time 3 2 Está al inicio, ¿eh? Pero bueno No quería pillar Otra cosa así rara ¡Ay! Tenía el reloj de arena En verdad Podría haberlo usado Ahora nos falta algo defensivo Exacto Meter Chaos, chat ¿Sabes? Antes Como que tenía un daño Más directo ¿Sabes? En plan De donde disparo Muere Pero ahora Como que tarda un poco En viajar las cosas Y tal ¿Sabes? Es la polla este ítem Pero hay que jugarlo Con cabeza Y la cabeza es Me escondo aquí Y disparo Y ya se encargarán Los fetos de matar A quien tenga que matar Vale, voy a entrar aquí Ya que estoy ¡Wow! Es de mierda, ¿eh? Ok Buen intento No es un buen boss Para esto Me cago en su vida, tío Es demasiado rápido El cabrón ¡Dios! ¡Buah! Y yo voy muy lento Necesito velocidad Cabrón ¡Fuu! ¡Wow! Basura, ¿no? De locos Vale Tengo una oportunidad aquí ¡Bah, tío! Que voy muy lento Para este boss Voy demasiado lento Para este cabrón Vale, pero no lo hacemos ¡Wow! ¡Fuu! Ok Ok Tenemos la llave Nos falta solo una llave Y esta mierda, tío No la voy ni a tocar Chaos pagando A ver, lo que Chaos te da Chaos te quita, gente No te preocupes Nos dará Sacred en breves Gente, tenéis que recordarme Mother, ¿vale? ¡Hala! Me llevo esto Faltan ítens de daño La verdad es que Algo de daño No vendría mal ¿Sabes? No sé Tener 5 de daño Imagínatelo Pedir eso, tío La cabrón ¡Qué rápido ha disparado, tú! Mother, 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 mother ¡Wow! Pedimos ítens de daño Y ítens de daño Se nos concedieron Ahora estamos hablando, gente Ahora estamos a... Voy a revisar el piso entero Tengo aún dos cargas de reloj Más velocidad, cabrón ¡Qué loco! Cómo se está pagando Chaos, eh Es increíble, tío Lo voy a llevar por Coyoyned Y porque si me dan un hit Pues ya saben Me teleporto, ¿no? Gente, falta daño, cabrón ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Shit! Vaya voz Menos mal que los fetos le golpean igual, eh Que se joda, perro Ahora qué, cabrón Te puedo golpear por la cara Uy, cuidado Vale casi Coyoyned Que con C-section Pues es increíble Y mira esta Holy Card Casi No entrar en la trampilla ahora No entrar en la trampilla ahora Mother ¡Bum! Vaya basura Sigue abierto el ángel, tú Muy bien A ver, tío El momento más peligroso es ahora Porque nos quedamos sin reloj Y sin nada, ¿no? Y tenemos que hacer Pues lo de Mother Uso esto Me piro de acá Porque vaya mierda ¡Wow! ¡Uf! Dios mío Qué asco de piso Te lo juro Más lágrimas Bien Esto es mil veces mejor Que cualquier cosa Que haya por ahí arriba, tú Vale, esta es la parte chunga, gente Eh Es chunga con cualquier personaje Que no sea Lost También te lo digo O Azazel Entonces no debería haber problemas Aún así Hay que Ir con ojos Que de pronto hay una caca Con una mosca O algo así, ¿sabes? Vámonos Vale, gente Esta es la parte más difícil De las runes Con Mother ¿Vale? A no ser que sea Stinted Lost Y tal, ¿no? A ver, pero hay que vigilar Que las cacas no tengan moscas Y cosas así La verdad Muy complicado hasta ahora Muy, muy chungo Vale, lo conseguimos resolver, gente Let's go La preocupación era genuina, ¿eh? Lo que pasa es que, pues Eso, al final se puede hacer fácil Pero la preocupación Al inicio era genuina, ¿vale? Vale, vamos a ver qué es esto ¿Más daño? Sí va Sí va Digo, me conviene planetario No, porque al final es un ítem extra Y un poco de miedo, ¿no? No está mal Les damos miedo, gente de la peña Tienen miedo de nuestro poder No hemos gastado ni una carga de esto Así que Y me voy a llevar esto, la verdad Sin miedo Ha empezado fuerte esto, chat Ha empezado fuerte Y estamos acabando fuerte No ha sido una de esas que Los ítems buenos Me dejan tirados A mitad de run Y me empiezan a salir todos pochos Vale Mother Acuérdense, mother Mother Mother, mother, mother Mother, mother, mother Ahí va este cabrón Mátenlo, mátenlo, mátenlo No quiero que haga nada Rata, hijo de puta, tío Explotaba al final Wow Su madre, tío Pero de aquí Ni siquiera quiero al bumbo También te digo En esta run Ítems got Pero cero Kolicars Chistosito Wow Crooked Gente, me la juego Nada, ni siquiera voy a pillar El chubi No me gusta demasiado ¿Y aquí qué hay? ¿Unas lágrimas? Pues sí Firmo, sí Yo creo que el chubi No da colloine Ah, había colloine Ahí Me la pela, me la pela Ahora mismo Unas lágrimitas Sí que me molan más El colloine ya saldrá Ya que tengo tres oportunidades ¡Oh, Dios! Vaya Oh, God Bueno, no sé si funciona Con esto, la verdad Más vida Increíble No sé si funciona Pero me ha dado más lágrimas También, eso sí No funciona, ¿verdad? No tiene nada Si funciona Pues yo veo golpear a estos Y no... Y no hacen nada Ahora veremos contra el boss Al caer Al caer Me vale verga Al caer Ya no sirven No, este boss es cáncer, tío Este boss es mierda, cabrón ¡Mátalo ya! ¡Mátalo rápido! ¡Bien! Ah, menos mal Menos mal Quiero los cuernos de Loki Es mucho caos, tío Son cuatro ítems Y son teleerigidos, tío Cuando salen, ¿no? Esto sí que no lo quiero Porque me raya un montón Cuando explotan Estoy gilipollas Estaba pensando Hacer la runa hasta Mother Y luego Mega Satán Pero con los... No te puedes pinchar Estoy gilipollas, tío La runa acaba en Mother Entonces me da igual Ir tan mamado, tío No había caído En ese pequeño detalle Guau, lo he visto Y me ha apurado Al máximo Hacia el lado Rezando Guau, salen muchísimos fetos Ahora, tío Qué lástima Guau, God Jeje, Godchat Con diez de suerte ¿Sabes? ¡Oh! Me dio Joder, la verdad Es que es jodido esto, eh Voy a intentar buscar una... Uy, qué bueno esto Igual puedo escapar Un teleport No puedo ir ¿No puedo entrar? Me cago en todo, tío ¿En serio? Bueno, pues otro intento, va Madre de Dios, tío Cómo avanzaba hacia mí, eh Como un toro Un dadito ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Esto la verdad es que Podría haber sido otra cosa, no A ver, vamos Ya la verdad es que estoy Un poco menos preocupado Porque esto acaba en Mother Entonces Vamos sobraos Para Mother Pero bueno Me va a dar un bajón ahora mismo A ver que no puedo hacer Una rune súper larga Vale Ya, para ir Mejor Megasatán Pero es que Megasatán Luego es Delirium ¿Sabes? Yo, listen ¿Sabes? Después de Megasatán Va Delirium Es la cuestión ¿Había algo? Aquí Bien, un poquito de daño No sé No sé qué desbloquea Tintel 2 Tintel 2 tiene cositas buenas Pero son trinkets Y cosas así Hostia puta Wow Las mejores monedas doradas Son un mendigo en la vida Tú Vale Este boss es jodido Al fin y al cabo Es doble boss Y la parte de mamá La odio aquí Oh, paralizado Bueno, si se paralizan No la odio tanto Vale Esto no me viene bien Si se queda paralizado Me da pela Joder No Fuck Vale, ahí estamos bien Paraliza Bien Oh shit No Último intento Qué asco, tío Qué rabia Es que es chungo esta mierda, tío Estoy en el hueco Estoy en el hueco Puto las holimantes, tío Sí que es verdad que Mother es el camino El peor camino para Tintel 2 Es XL Ah, pues se acabó Vaya patrón, eh Tenías que quedarte en medio, tío Es muy guarro Me gustaría no perder Ni uno solo de los relojes Si es mucho pedir eso Ah, mira Va, cómeme los huevos Joder Joder Ya, es una putada el XL, la verdad También, sobre todo, porque Perdemos salas de ángel Y una polla ha ido justo, tío Me ha asustado Ha explotado tan rápido, tío Jo Un intento menos Gracias R Habría molado mucho la R aquí, la verdad Me ahorraría el pincharme y todo el rollo Buah Mal voz, mal voz, mal voz Mal voz, mal voz, mal voz Acaba con el R Las filas, tío Oh, acabo de ver lo que me ha golpeado Estaba ahí al lado, tío Vale, a ver si consigo que no me disparen ni una sola vez Solo tengo un intento, tío No veo No veo No veo Muy bien, empezamos bien Último intento, chat Let's go Me piro ¿Había un solo oslilis? ¿Dónde? Oh, sí, se ha caído un solo oslilis Va Hostia, amado señor de las moscas Voy a intentar recargar esto, ¿vale? Último try, chat Joder, es que como odio eso, eh ¿Qué cojones? ¿Qué random ha sido eso, tío? ¿Cómo lo han hecho tan random? Ha ido para dos sitios distintos Hostias Estoy un poco jodido, eh Muere ya Muere ya, tío Oh, shit No me puedo creer, eh Dos veces que hemos llegado a cada uno de los bosses La llave de cristal, ¿ves? Es que es lo que decía, tío No me puedo creer, no me puedo creer